Una cordial bienvenida a todos los seguidores en las vías del Twitter, en las redes sociales, a los oyentes de las estaciones de radio AM y FM que amablemente difunden este conversatorio en este día ya viernes, cuando va a comenzar otra fiesta deportiva grande. 24 selecciones de fútbol de Europa a partir de la 1 y 30 hora de Colombia estarán rompiendo fuegos en la Copa o en la Eurocopa de Naciones. ¿Usted la va a transmitir también? Sí, señor. ¿Con el mismo locutor? No, señor, tranquilo. Ah, bueno. Cuidado. De todas maneras... ¿Te ha visto el sendero con un estallero de piedras en el Twitter, el camino contra el pobre hombre? Bueno, mire, a la 1 y 30 de la tarde vamos con el juego Francia-Rumania, Francia es local. Haciendo una advertencia, García Sábala, hay muchísimas medidas de seguridad porque en Francia hay ese, diríamos, ese que... Bueno, el pánico, el pánico que han tenido desde que atacaron la revista y después cuando atacaron el estadio en el partido contra Francia-Alemania. Exacto. Entonces las autoridades, bueno, están todas prevenidas, alertas. Esperemos que no ocurra nada y que tengamos una fiesta deportiva, señor. Señor... Ah. Tengo mucho cuidado usted, bueno. Anoche... Se le entra por el de cable. Anoche eliminaron a Uruguay de la Copa América. Ah, no, pues es que tiene un equipito muy malo y frente a Venezuela, que no es del otro mundo, ahí estuve viendo. Y... Escobacor Tuluá le ganaron 2-1. Sí, hombre, que... Bueno, pero... No le alcanza la fuerza, no. Es que con un solo jugador le queda muy berraco. Bueno, de todas maneras se le valida, se le premia el esfuerzo que ha hecho el equipo tulueño. Bueno, señor, mire, hay mucho, mucho material en este viernes. Vea, por ejemplo, aplazaron la elección de fiscal general. Como el dicho, blanco es y gallina lo pone. ¿No es cierto? No, 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 no. ¿Cómo que no? No se va a comer frito. Le voy a contar los detalles. Porque está ganando, dice, que en la primera votación ganó su amigo Néstor Humberto. Le cuento. Hubo tres votaciones de acuerdo al procedimiento de la corte. Tres votaciones. En la primera votación, Néstor Humberto sacó ocho votos, Mónica sacó cinco, Yesid sacó cuatro, hubo cuatro votos en blanco y uno nulo. Bueno. En la segunda votación, en donde participan todos, Néstor Humberto sacó nueve votos, Mónica sacó ocho y hubo cinco en blanco. Bueno. Es decir, que ya en la segunda votación sacaron a Yesid. Exactamente. Es la norma que cuando sucede eso, entonces se somete el nombre del primero a ver si lo aceptan todos. Ya. Y fue la tercera votación. Sí. Once votaron por Néstor Humberto y once votaron en blanco. Es decir, Néstor Humberto dividió la corte. Eh, pero con once, ah, no, y con once no gana. No, necesita diecisiete. Ave María, y entonces esto, esto se va a extender hasta cuándo. No, esto se va a volver femenino. ¿Cómo así? Ah, bueno. Femenino, no creo. Bueno, para, ah, mire cómo subió la muchacha rapidito. Bueno, pero yo le digo simplemente que, ah, además Néstor Humberto dijo que no tenía ningún impedimento para ser candidato a la fiscalía. Bueno, se va a estar quince días, quince días en el tejemaneje presionando los unos y los otros. El hecho es que la corte, por lo menos ayer se supo primero, que la corte no vota a Yesid. Ah, sí, bueno. No le perdonan su comportamiento como ministro de justicia. La segunda, que Néstor Humberto no la tenía tan ganada. Mmm, eso, bueno. Y dividió la corte. Acuérdese que ahorita empieza el engranaje a moverse. ¿Cómo era eso? Palancasos, ay, los morados que les van a quedar en las costillas a los magistrados. Y a esta hora, la mermelada en las galletas es buenísima para el desayuno. Estoy hablando del desayuno. Ah, bueno, sí, sí. Señor, mire, otra, se pellizcó el procurador y regresa con el tema de abandono en San Andrés. Por ejemplo, nada, nada que se regula el servicio de agua potable en la isla. Sí, se pellizca el procurador, pero el gobierno, ¿por qué no se pellizca? Bueno, por eso el pellizca el procurador. Sí, dígame la razón. El gobierno no se pellizca y los de San Andrés le pusieron más impuesto al viajero y entonces empezaron a bajar los pasajes hacia allá. Y ya no hay tanto pasajero. Pero, oiga, Gardezabal, pero autorizaron a Air Panamá que haga vuelos Panamá-San Andrés. Bueno, para ver si de pronto juegan a otras opciones. Pero el gobierno de nada sirve poner más vuelos si no son capaces de poner agua. Eso es cierto. Hombre, hablando de Nicaragua, Gardezabal, un sismo en la madrugada del 6.1. No se conocen todavía, o no hay balance todavía, lo que pudo haber ocurrido, ¿no? En Nicaragua. En Nicaragua, que está. Cada vez están más cerquita los sismos. Sí. ¿Los qué? Los sismos. Ah. Cada vez más cerquita. Creí que iba a decir que estaba más cerquita para Nicaragua llevarse a San Andrés, pues. No, pero cuando lleguen los chinos, sí. Los chinos. Mire, señor, hay que felicitar al grupo de alcaldes del Caribe. Por fin pidieron intervenir a Electricaribe. Se cansaron. Me has dicho, hola, que alguien los atienda porque no soportan el incumplimiento, el mal servicio de Electricaribe. Pero ya los gobernadores habían hecho lo mismo y les mamaron gallo. No. De frente, doctor Peláez. Y entonces los alcaldes... Bueno, usted me había dicho... Allá tienen que hacer una campaña feroz. Primero, para pagar. Es que no les gusta pagar. Sí. Y segundo, pues buscarle un socio o alguien que le compre a esos españoles. Es una empresa mixta, ¿no? Colombia y España. Eso es fundamentalmente España. Fundamentalmente gas natural. Gas natural. Con un porcentaje colombiano. Pero, pues, o tendrán que esperar que desde España los sancionen. Hay que buscar a ver si de pronto los de gas natural tenían cuentas como los españoles de la AAA de Barranquilla. Cuentas en Panamá. Volvemos a Panamá. Porque ya tienen más fuerza. En España, sí. Y hablando de eso, la laraca que hizo la DIAN con el tema de Panamá Papers y no pasó nada. Hasta ahora. Dijo que habían encontrado una empresa que había sacado más de 30 papeleras. Cuentas papeleras. Cuentas de papel. Pero no dijo quiénes eran. Y esa empresa debía tener un apoyo de un bufete de abogados para hacer toda esa papelería, ¿no? Por supuesto. Y recuerde que el Panamá Papers son solamente las cuentas agenciadas por una sola firma de abogados. ¿Cuántas no serán las otras? Y los gringos saben y cuando las necesiten las sacan a cuenta gotas. Ah, tienen el as bajo la manga, como dicen. Por supuesto. Bueno, oígame. ¿De dónde sacó la cifra de más de 66 mil millones de ingresos, de pesos digo, por asunto de narcotráfico? La fiscalía fue la que dio el dato. Y esa plata supuestamente llega a las arcas. Oiga bien de las arcas. ¿De dónde salió? A ver, hay dos opciones. La primera, que los gringos se la hayan facilitado. Porque los gringos examinan todas las cuentas. Ahora a usted le tienen examinadas todas las cuentas en todo el mundo y saben dónde guardan la plata. Sí, ¿y a nombre de quién? Y a nombre de quién. Por eso ha sido tan fácil que todo lo que ellos vean proponiendo en la mesa de La Habana, las FARC terminen obedeciendo. ¿Y por eso no se volvió a mencionar el nombre de Simón Trinidad? Por eso. La segunda, es posible que la fiscalía haya hecho un cálculo elemental. ¿Cuántas toneladas hemos podido coger? Ah, bueno, sí. Entonces, si se han cogido tantas, eso significa que se pudieron llevar al mercado internacional otras tantas. La valorizan con el precio de Nueva York, ¿no? La valorizan con el precio de Nueva York. Y entonces indican cuánta plata puede haberle llegado. Bueno, pero si eso fuese cierto, ¿no? 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 Lo que no alcanzo a entender, doctor Peláez, es cómo distribuyen entre la coca que es FARC y la que no es FARC? Ah, bueno, debe ser por regiones, ¿no? No. Porque dicen que, por ejemplo... A no ser que la FARC esté metida en todos los negocios. Ah, puede ser. Bueno. No, tanto no. De eso dudan tanto, doctor Peláez. Mire, hay una buena noticia para las personas que padecen leucemia. Usted sabe que es una enfermedad complicadísima. Pues el MinSalud, el Ministerio de Salud, fijó, va a fijar, no, todavía no, va a fijar un precio unilateralmente para el medicamento. Yo entiendo que el Glibec le dijo a Novartis, usted puede seguir siendo dueño de la patente, todo lo que usted quiera, pero el precio lo vamos a establecer, un precio que sea cómodo, entre comillas, para las personas enfermas de leucemia. Esa pelea... O sea, le han ofrecido a Novartis, el gobierno le ofreció a Novartis pagar una determinada cifra por miligramo. Novartis no aceptó y ahora entonces el Ministerio, bueno, dijo, no, ah, bueno, entonces yo fijo el precio y punto. ¿No le parece buena? Más se demoró el ministro Gaviria en decir eso, que el señor embajador de los Estados Unidos en dar una declaración. ¿Qué dijo ahora? Que los precios no se los podían fijar, que para eso existía el TLC y había que respetar las normas pactadas. Bueno, me desbarate la noticia, entonces no es buena, pues, se enredó. Pues no sé si se va a enredar, pero por lo menos los gringos se van a enfrentar y como a ellos les gusta tomar venganza por todo. Ah, como me hicieron esto, entonces hacemos aquello. Oígame, la minga, así se llama, ¿no? En el Cauca. Sí. Dice que se dio en el bloqueo de vías, parcialmente, se dio parcialmente. De una a seis de la tarde. Ah, esa es la cifra. Y media vía. Y media vía. Sí. De en el día, bueno, pero algo es algo, ¿no? Pero es como un gesto, como diciendo al gobierno, mire, como usted me dijo que no volví a hablar, si yo no levantaba el paro, lo estoy levantando, no, no el paro, estoy levantando el bloqueo parcialmente. Así lo dijeron textualmente. Y parece que se habían sentado. El problema es que en esta oportunidad no han construido un líder. No sabemos si en el Catatumbo están en huelga. Nadie ha dicho nada. ¿El Catatumbo? Que allá era donde empezaba la huelga y donde nos habían anunciado que empezaba. Nadie ha dicho nada. Y no hay un líder porque en cada sitio donde hay un bloqueo hay un pequeño jefe. Ah, ya. Entonces, esto está, pues, por eso está el plan tan suelto y por eso el gobierno tampoco ha podido acomodar todas las cargas porque tiene que mandar a todos los focos a algunos de sus ministros o viceministros. Bueno. Miren que mandó al de Medio Ambiente, al Chocó, a arreglar el día allá. Ya, porque al Cauca viajaron varios ministros. Oye, a donde hay un foco los han mandado, pero no hay jefe con quien hablar. Bueno, y entre tanto los camioneros también están, parece, divididos. Unos paran, otros... Se lo dije que este era un paro de Pedro Aguilar. Pedro Aguilar se llama. Sí, allí sí hay jefe. Bueno. Pero aquí tenemos unas ollas de esas cosas, ¿no? ¿Qué tal lo de...? Ah, bueno, le tengo para los taxistas de Bogotá, los del carro amarillo, la mancha amarilla, una noticia que los puede decir. Bueno, ahora sí. Y resulta que entra a operar el pico y placa para los taxis blancos, los famosos Uber y compañía. El mismo plan de pico y placa que tienen los amarillos. Entonces, digamos que los van equilibrando, ¿no? Bueno, pues... Bueno. Ojalá. Bueno. ¿Y cómo le parece? De todas maneras, usted sabe que tengo mis reservas frente a los criterios clasistas con los cuales el señor alcalde de Bogotá maneja la ciudad. Bueno, pero viene para los... Ahora, o mejor dicho, ahí sí, como dice el dicho, todos en la cama o todos en el suelo. Bueno, y le cuento esto. Ajá. De frente, pero así, de frente mar. Usted me había dicho, nos había contado algo de la revista Semana en el caso de Vargas Lleras. Sí. Pero de frente comenzaron a atajar la postulación presidencial a Vargas Lleras. Usted me va a decir, hombre, no sea ingenuo. ¿Quién está detrás de esto? No, vea. Primero, a Vargas Lleras no lo quieren en el Congreso de la República. Ah, bueno, en el Congreso no lo quieren. No, los congresistas no lo quieren. Lo que sucedió en el Consejo de Estado, donde con una reacción meliflua, trataron de insinuar que no existía un artículo de la Constitución que expresamente dice que el vicepresidente puede aspirar a ser reelecto. Entonces lo redactaron de tal manera que pudiera ser interpretado por los enemigos de Vargas y usarlo. Eso indica que Vargas no tiene gente tampoco en el Consejo de Estado, que no lo quiere. En esas condiciones, pues todo el mundo piensa que quien lo está atajando es el presidente, porque como el presidente tiene tan poca credibilidad, pero aspiro que de pronto no sea así y que estos se muestren las caras y se ataquen y que Vargas Lleras se defienda y que monte un plan de trabajo si quiere ser candidato, un plan publicitario, que organice su campaña. Pero mire, usted me va a entender que está muy solitario el hombre, ¿no? Pues se lo está mostrando que le están dando garrote por todos los lados. Ahora la última es que se están apoyando en el fallo con el cual tumbaron a Oneida. Claro, es que ahí es donde está la redacción meliflua. ¿Cómo así meliflua? Así porque no citaron la excepción que da la Constitución frente al vicepresidente. No la citaron. No la citaron. Se hicieron de cuenta que solamente ser vicepresidente era lo mismo que ser gobernador. Y en política, para sacar ventaja no se paran en pelos, ¿no? Ah, no. Como el hombre ha estado enfermo, entonces dicen no. No, aquí le van a juntar todo. Sí, ¿no? Va a tener que defender. Así como si el procurador de verdad quiere ser candidato, pues tiene que decirle a doña Beatriz, su señora, que no le maneje la agencia de medios. ¿La señora es la que está manejando eso? Uy, es que no la conoces, es una berraca. Pero si le está sirviendo al señor o no. Es que sea muy buena, pero... Pero no, pues tiene métodos muy anticuados. Ahí va. No, no, le diga anticuados. Él es un hombre muy conservador en sus ideas. Y en sus procedimientos. Dos métodos. Oígame, ¿trajo su campana? Sí, claro, doctor Peláez. Y para que suene un poquitico más suave, porque usted estaba un poco molesto. La primera. El primer tiempo. Bueno, usted se dio cuenta, ayer hablamos, de que el general Nieto no pudo ascender y se quedó con las tarjetas y los vinos. Y los vinos compran. El ascenso. Pues bien, resulta que a partir de eso comienza a sonar la posibilidad de atajarlo de verdad. ¿Cómo así? Claro, porque es que él no ha sido capaz de responder por los desnudos de Puente Aranda. ¿Y por esa razón entonces le embolataron el ascenso a mayor general? La Procuraduría le abrió investigación. Ahora, él podía haberle aceptado el error y presentado excusas al país. Pero el tiempo no mudo. No modula. No modula. De manera que corre ese riesgo. ¿Y habrá oficiales pendientes de la decisión? Pues mire, puede pasar con lo mismo que con el grafitero. ¿Qué pasó? Ah, lo embolataron, lo embolataron, ya los coroneles salieron. Ah, sí, bueno, eso sí lo comentamos, ¿verdad? Ah, aquí es así. Bueno, y señor, la segunda, por favor. Sí, es verdad que Salud Hernández dijo a María Isabel Rueda que no iba a escribir más columnas. Está escrito, ¿no? Sí, que lo iba a, iba a reemplazarlas por dos crónicas mensuales. Obviamente no es lo mismo y es un golpe duro al periodismo que no pueda Salud Hernández escribir sus columnas dominicales. ¿Pero por qué no puede? ¿Algún compromiso o qué? Pues eso es lo que se está rumorando. Que parece ser que su secuestro fue mucho más grave de lo que se pensó y que dentro del acuerdo de partes para que la liberaran pudo haber pasado alguna cosa. No sé. Dígame, pero en ese acuerdo de partes ¿se hizo presente Venezuela? Pues no sé, pero debería serlo porque recuerde que el ELN se presentó gracias al apoyo de Maduro. De manera que por allí debió haber ido el gobierno a pedir cacao, a pedir que le ayudaran a liberar a la más dura de sus críticas. Bueno, ¿sabes qué? Vamos quedando solos, doctor Peláez, alístese, alístese. Prepárese, hombre, que el domingo de pronto, ¿quién quita que salga la columna de salud? Deme tiempo, el lunes hablamos de eso. Bueno, esperemos, esperemos a ver qué va a pasar. La tercera, señor. No se vaya a reír. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Ayer hubo en el club El Nogal de Bogotá, piso octavo, desde las nueve de la mañana, la gran mesa de estudios sobre los problemas del Valle del Cauca. Ajá, no me diga. Y apenas, sí, estaba todos los importantes hablando. Y apenas le dieron la palabra al señor alcalde de Cali, Armitaz, se puso a llorar. No, me dicen que usted le tiene envidia a ese señor. Por enésima vez lloró. Pero es un hombre muy sensible. No, no, doctor Peláez. Uno, mire, en Cali no va a haber paimento, entonces, en las calles, sino ríos de lágrimas. No, hombre. Pero, bueno, ¿y qué conclusión sacaron de la reunión? No, 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 porque es que a todos los dejó maluqueados la llorada. ¿Y se acabó la reunión? No, nadie ha querido hablar de ella todavía. El trauma fue muy horrible. ¿Y usted sabe si hubo congresistas del Valle presentes? No, sí, claro, tenían que estar. Ya, y empresarios y tal. Sí, eso lo organizó semana. De manera que, ya sabe, Arbitaz volvió a chillar. Antes de que ya se acabe el tiempo, mire, fue deportado, no, fue deportado no. Está detenido y pedido en extradición un deportólogo, un médico deportólogo, Alberto Beltrán, homónimo del cantante. Alberto Beltrán, parece que manejaba el tema de medicamentos ilícitos, sobre todo orientados a deportistas de primer nivel. Ya había tenido problemas en Italia, en España, y ahora lo detienen y seguramente va en extradición. Bueno. Señor, el tiempo se fue, se acabó. Hasta el lunes. Muchas gracias y muy amables, muy gentiles de su parte. Y descansen, tranquilos. Y mañana acompañen a Colombia contra Costa Rica para certificar el avance. Muchas gracias.